que no voy a coger el teo ah me tengo muchos huevos, no tienes tapas tambien no loco que no tienes tapas no tiene tapas, no serias tupido una copa de la.... de la roja cuánto materiales Tienes que irnos. A ver, aquí alante, aquí alante, gente. Y allí hay dos, allí hay dos. Trae el live, trae el live, trae el live, hay dos. Ve, 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 mira este aquí. Shhh, ese es uno, güey, trae el live. Ahí hay dos, ahí hay dos, güey. Vamos, vamos a perder el live. No, 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 vamos a quedarlo aquí. No lo comprate, que no, bien, nos van a ver, nos van a ver. Vamos a darle, vamos a darle, ve. Contreras de escena, contreras de escena. ¡Vuelve, vuelve! Coño, no me cubres, no me respondes, ya. ¡Vuelve ahí! ¡Oh! No. No, 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 no! No, no no, no, no! ¡No! No, no, no no, 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 no no. ¿Qué es esto? Bola contero Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Viste lo que te dice, loco Diantre ¿Qué pasó? No, Dato. Ná, Loco. Esta no tu pedo. Dino que voy a jugar contigo. Dí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es que yo no sé lo que tiene, pero me da mala suerte. Pues es mío. No, es que tiene el de Darian. Por eso es mi mejor postre. No, menos. Es porque yo prefiero el de Darian. El de Darian que yo tenía más suerte. Yo me voy a poner este. No, póngase todo esto. Este que me da suerte. Se lo quiero poner que se ponga. Hace mucho que yo no lo uso. Vamos a ponerlo en tu nubes que Wimmy no tiene. ¿Jota es listo Darian? ¿O te vas para afuera? No, no. Sí, dale, sí, sí. Sí, dale, por tu nubes. Qué ratos son ustedes nubes. Yo me lo pongo. A ver, no importa. A ver, está por frente. No, porque si tenemos la gente y es un nubi y tú tienes un skin, después el va a decir por el diablo, es que posición de jugar. Oigan, 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 díganme por acá en la esquina, loco. Oigan, esta tigra no llegó. Díganme por acá en la esquina, nada más. Claro, porque ellos pueden decir que dieron mi nubi, vamos a matarle, ahí mismo te lo agarra, más fácil. Allá van a crecer que todos los nubis. ¿No se puede decir? Son problemas bien arruciantes, ellos van a decir que, ay, yo no voy a encontrar eso, nubi. Si tú tienes un vestido, algo, y de cómo se ha construido, yo voy a decir, yo voy a construir también. A la que se ha quedado el pato, es, oh, pero, este no es un nubi, no, vamos a construir ahora, ven. Dámela, esa era mía, esa era mía, loco, dámela. Ya, que, ja, yo que tuviera el hablador, ya, yo iba a bajar, no, tú sabes, mira, que yo iba a bajar, no, verdad, mi, no, así que. Por eso, por eso, ese cae era de vermilio, pero vermilio dio que la coja, no, verdad, vermilio. Sí. Así que suéltale, usted va por fuera, atrás. Yo estando así. ¿Cómo que va, oigan? Yo no sé, diablo, pero mira, vermilio, donde está el loco, lo quinto diablo. Diablo, a mí me meten mismo a su casa, tío. Tú, tú te amó, tú te amó, vermilio, viva, vaya. Toma, va, 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 va. El que venga pa' mi casa, que se va a joder, sí. Lo voy a parar con una trampa y el conmigo. Loco, vamos, vamos a lutear para ir a la vermilio y no me corra. Luteamos a ti y no vamos corriendo. Lo voy a escondigo, porque aquí hay un lotejente y puse una trampa para que venga. Sí, cállate conmigo, ahí va, mira, que tú estás en triputa, vamos pa' ya. Dime. Yo lo que tengo es eso, loco. Ah, mira, aquí hay una copeta, aquí hay una copeta. Aquí hay una copeta, ve. Toma, toma, toma. ¿Por qué va a caer la otra vez, na? ¿Qué coño? Vamos, 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 vamos. Te dice a ver, Emilio. No, Emilio, ve, 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 ve. Eh, ven, ven, Emilio. A quién es bueno, y qué? Maldito tú, pedazo de diantro. Cráez, ¿qué pa' los barrios acá? ¿Qué sería que estábamos los... ¿Qué sería que estábamos los YouTube? El video. El video que le vieron no daría por el cubi. No, yo estoy tramitando el YouTube para el cubi. Que lo que es, mi gente. Juganos por nadie aquí, con los amigos míos. Sí, gente, ahora vamos a ver el cuadro y vamos a ganar esta partida. Le vamos a dar muchos videos, es un canal. Denle like, suscríbanse. Algunas veces jugamos el cubo en solitario. Lo que tú sabes lo que quería, de arriba. Sí, eso sí, que había una trampa. Este es rápido, tumbé a uno con la trampa. Pau, pilla, pilla, pau, pilla, pau, pilla, pau, no estoy llegando, estoy llegando. Son tres, son tres, son tres ellos. Nosotros no lo comamos. Los vamos a rematar toditos. Vamos a pasar a un milio, dejen a esos tigres peleando. Ya vieron para mí. Oye, ellos entraron con tres huevos y los p***. Y mi trapa nos mató. Lo tumbó otra vez, la trapa mía. A ver, o sea, vamos, loco. Necesito arma, la mató con una pistolita. Yo la maté con la copeta y la... La maté con la copeta, loco. Yo me tomo arma, está. ¿Qué? ¿Sí? No, no, no. Es cierto que la trapa mía no la mató. No, es trapa ahí. La aquí baja. Vamos, Güemí, vamos, Güemí. Tú puedes, Güemí. No, no, no. ¡Entre por acá, ven, Wemi! ¡Entre por acá, Wemi! ¡Wemi, me va a jugar! ¡Wemi, entra, Wemi! ¡Entre, Wemi! ¡Dial, Wemi! ¡Yo con la Sky, loco! ¡Dial, Wemi! ¡Sí! Una bestia haquerosa. Si yo hubiera tenido otra trampa, me hubiera matado a toditos. Es haqueroso, hay que matarme primero por ahí. ¡Uy! ¡Uy! Hay que matarme primero por ahí, daría bien a esto, porque yo estaba jingado en el piso, para que usted sepa. Y yo, y yo también, que lo tumbé dos veces. Lamón, por eso que le dicen Lamón, porque está ahí todo Lamé. ¡Mira! ¡Mira! ¡Loco! ¡Nosotros estamos jugando un dúo contra dúo! ¡Él con Skyling! ¡Ahí sí lo hemos jugado, loco! ¡Yo, yo y Wemi! ¡Y lo matamos! ¡No, no! Dariel no sirve, Dariel no sirve. Al Wemi yo no se lo conté. ¡Que yo no se lo conté al Wemi, mamá huevo! ¡No! ¡No, no! ¡Yo quiero que sea el sol! ¡Yo quiero que sea el sol, no! 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 ¡Yo quiero que sea el sol! ¡Yo quiero que sea el sol, no! 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 Nosotros hicimos eso y le di un pulso a la NECACO, ¡pues pago! No, vamos a jugar así, matándonos de una vez. Nos caigamos los huevos, nos caigamos las grasas todita. ¡Diablo, me quitan las armas! ¡A ver, ya nos va a pasar toda la vida! ¡No me voy de aquí! ¡Ayúdame, Wemi, por favor, Wemi! ¡Wemi! ¡Wemi! ¡Wemi, ven acá, Wemi! ¡Aquí, salveme, loco! ¡Namá tengo tres minicudos, salveme! ¡Pues pues ya, de arriba, pues pues ya! ¡Namá! ¡Necesito un arma! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué hay, qué hay! ¡Una! ¡Una se vuelve, más que yo cualquiera! ¡Por ahí, por ahí están! ¡Ahí están ya! ¡Esta! ¡No! ¡No, no, no! ¡No hay nada! ¡Eh, por atrás y por adelante! ¡Wemi! ¡¿De dónde está loco?! ¡Ah, pero le dan cuatro! ¡Ay! ¡Este cerró muy raro, por atrás y por adelante! que es lo que yo primero, arriba, arriba Wimmy ahí es en la boca vamos a dudas en el dúo, venga Wimmy prepárate para la muerte tuya Wimmy ven Wimmy ven Wimmy Wimmy di que Wimmy di que Wimmy di que Wimmy ven Wimmy invítame que no puedo entrar el Wimmy Wimmy uno primero le quiere quedar uno primero le quiere quedar alito y después al otro dale, yo le doy primero alito Darian, dale alito oigan, yo y Wimmy vamos a tener el skin de cosas como se llama tigre el enano este si tu quieres nos ponemos, si tu quieres nos ponemos otro loco miren, yo y Darian vamos, no, yo y, oye cállense, yo y Wimmy vamos a tener la mujer la mujer vamos a tener yo y Wimmy la mujer de jabón la técnica me pongo alito la técnica la técnica la técnica me pongo alito uno, uno de ustedes dos uno de ustedes dos, dale alito primero y después los otros dos que faltan le dan alito espérate, espérate 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 tenemos la misma Wimmy 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 foto no, 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 no id los yo me vine aqui a miren que la jugada en el mismo cabecita y tu vas a ver Darian tu vas a ver Darian y te rando si ves ve dame a mi que numero tu tienes arriba que numero tu tienes arriba oh todavía De nosotros hace ¿Sería? ¿Cuántas partidas hay en su servidor? ¿Quién es la de nosotros? No, pero hay goleada No, pero hay goleada Hay goleada aceitosa Hay goleada ¿Vamos a salir? ¿Vamos a salir? Después de esta mano Yo salí ya Yo salí Deja la cancha Es lo mismo ¿Tú te vas? ¿Tú te sales? ¿Tú te sales? ¿Dale listo, Vermilio? Vamos, cuéntate, tú de llena Yo me puse a salir aquí y yo estamos juntos aquí Se puse a ver en el agua y dijo que se estaba en la buena calle ¿De que todos esos asesinos hablan dos? Sí, hablan dos ¿Vas a hablar de aquel pivo? ¿Este rápido, Neryan? A mí me importa lo que digas tú, mamá, loco Date rápido ¡Quéntate, Guilme, Guilme! Cuenta ¡Que no te dice Guilme! ¡Guilme! 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 ¡Sí! ¡ barrier, skillful pick! ¡�í que pump! ya es Wimi 1 2 lleva ya le di cuando se le dio muy tarde oh no, yo le di pero que se pone detrás de veces preparando el servicio que? emparejamiento, preparando el servicio preparando el servicio un lien de servicio yo tambien nosotros tambien cual numero? espérate Wimi cual numero que tu tienes? cual numero que tu tienes? numero B nosotros tenemos FC brr cual ruido? yo tengo original no 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 oceania voy 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 yo la tengo si oceanía ya la tengo espérense ahora que yo voy a salir no hay que oceanía ya 369 ya le diste tu hembra eee eee es que pájaros tu sabes que Darián Darián no era mi Darián no es 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 mi Nosotros también por fin lo cuídalo ahí vamos para la granja para terreno tormentoso dale venga si terreno tormentoso ahora si venga ahora si Vemilio no yo voy a caer yo voy a caer tu sabes donde vamos a caer déjame mutealo para que no sepas si 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 vamos a caer la casa vamos a caer la casa si es posible vamos a caer la picotazo si es posible y me voy a caer la picotazo subite loco le dispara no importa lo que va a hacer si Darián se pone chelador ya yo se quien es vamos 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 pero como yo no se oye loco si tu mejor quiera dispara que yo no se cual es Wimi Wimi es el hombre y Darián es la mujer Darián Darián donde tu caiste ooooh quien 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 en el paso de batalla del otro paso de batalla yo me va a matar a este Vemilio ya pero me va a matar los cuales te pedieron tiempo si en el caos yo conozco marco ya vamos ay ay me vio Arriba, arriba, arriba Ah no, abajo, abajo Ahí está, vuela ahí Ahí son otros, son otros, son otros Ese, ese es Guim, ese Guim No, se mató todo No, porque eran dos para mí El tipo ese, el Price No fue Guimmy que me mató, fue Price Vamos, Guimmy, vamos, Guimmy Guimmy, cuyo, va a Guimmy No tiene bala, no tiene bala Mátale, Guimmy Aquí, aquí es porque yo tumbé Ah, el amigo de... del malo Eso, Guimmy, ya salganse, salganse, salganse Guimmy... Yo me salí ya, salte, vamos de nuevo Vamos a... Nosotros nos matamos a mí Un hospitalito, salte, vamos de nuevo Él nos mató a mí, fue el Price Eso es lo que van a morir Yo sé, el otro equipo Darío, ponte ahí con una copeta loca Darío, ponte ahí con una copeta loca Darío, ponte tu segador, Darío Para yo saber quién tú eres Ok, está bien, me puse mi segador Nosotros somos las dos mujeres Pon, ya se salían, Guimmy, salte, Guimmy Ponte ahí con el segador Ponte ahí con el segador Ponte ahí con el segador ¡Mierda! 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 ¡isse! ¡Suscríbete! Mierda, baile Sí, ya sabemos cuánto es Sabe existed Estamos mismo, Guimmy De que el cero absoluto absoluto con unos lentes y unos difusos más feos y una maldita cara y un maldito moño y un culo más chatao y un huevito para cerrar tu madre que número tu tienes 54 y nosotros tengamos 54 también vamos de nuevo para allá vamos para terreno también todo eso de nuevo vamos no hay una cosa a la llamba y yo, ajá, a la llamba y yo. Me miro, terreno tormentoso. Terreno tormentoso. Nosotros estamos pasando por Lomas Lujeras, ahora para el plazo entero. Ahora por la montaña. Ahora ya vamos para el racacielos. No, estamos arriba. Ahora estamos... Ahora sí lo pasamos. Ya voy, estamos las mismas partidas. Sí, sí, estamos las mismas. Vamos para las mismas, vamos allá. Mermilio, ahí está. ¿Tú sabes a dónde vamos a caer? Cállame atrás, Mermilio, cállame atrás. Ellos quieren caer en la casa. Tú vas a ver lo que vamos a hacer. Pues sígueme, Mermilio, pues sígueme. Dale, Mermilio. Vamos para la casa, Mermilio. Vamos para la casa, ven. Dale, Mermilio, pues sígueme, ven. Los vamos a matar juntos, tío. Ven, ven ahora, ven ahora, ven allá arriba donde ellos están. Que ven ahora ahí que disparamos. Yo quiero una pistola de una vez. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Ven ahí, no ven a arrojarlo, ven a arrojarlo, loco. Venga, ven ahí, no ven a arrojarlas están ellos. Ay, mi, me venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Y no vean las rojas están ellos. ¿Dónde que ellos están? Ahí vi, ven a nosotros, aquí. aqui aqui. aqui aqui hola hay estan aqui, salien de aqui estos mas, hay otro cuidado aqui helt alto no, view un gran normalmente ¡Ahhh! Una pasacre ¡Y bien, no, 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 no! Lo hago de los buenos ¡Vanilio! ¡Vanilio no eliminó a mí! ¡Sí! ¡Vanilio! 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 ¿Vanilo? Yo le di con el remado y me fue Mira lo que vamos a hacer, loco, vamos a poner trampolín, ven Ay, sí Dale, ven, ven, ven Polo, 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 polo Pero ven, súbete, ven, ven Polo, 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 polo No, 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 no Le digo que ponga la vaina para suicidarnos los dos, es mamacuo, que el diablo Súbete, ven, que no vamos a suicidar, ven Súbete aquí, ven Ven, 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 que no vamos a suicidar aquí Espérate, tengo que matar y jade, te suicidamos Mira, está inmunda Ven, 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 ven Cágame un plátano, el plátano Ven, mira, no me tumbe Ah, vale, vamos a subir los dos Dale, ven, que la bomba quedó en la bomba Dale, ven, que la bomba quedó en la bomba Yo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Mamacuovo, muérase Ayúdame, loco Dale, ven, ven Son, son un equipo Y esto da una risa No, 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 no Yo no lo maté luego Yo lo maté luego No, porque tú lo robaste Te robé a Darielle Me refiero el pájaro Puede el trampoline y ven Ya se me acabó Ya se me acabó la bomba El trampoline, dijo Ay, tu no Porque tu no te niña Ven. Son 17 balas, me van a matar No, yo, yo, yo me tiré para eso que yo tomo su vida, yo me iba a matar No, yo, yo, yo me tiré para eso que yo tomo su vida No, yo tomo, no, no, no Te tutupalo, mal diablo. Déjame mirar. Deja tu bar, no me miro ya, deja tu bar, no me tubo. Dale, ven. Tú me ven. Patilio. No me tubo. Para, baby, para. Mamá, mamá, mi diablo. Mamá, mamá. Matearlo, matearlo. Ay, mamá, yo te se vea a ti. Dale. Dale, ¿cuáles ustedes cogen Wimmy y Dayan? De pie de papel o de tijeras, ¿cuáles ustedes cogen? Es que, no, para que lo saibas y que quiere que lo mate. Tú coge tijera, que lo mate, y tú Wimmy, que lo saibas. ¿Para que lo saibas? Papel. Papel y tijera, que no mata. ¡Una! Ayúdame. Me tienen que ayudar. Ninguno ganan. Por estos mismos me tienen que ayudar. Dayan, muérete. Bye, bye. ¡Pero mamá, huevo! No tenía ninguna de alado y tú me echarías esa. Ahí va. Ayúdame, loco. Deje ir al ajo. Vamos a ganar. Muérete. 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 eso no me quita daño tupido mamagüevo tu trillo más para arriba a ver ay loco mira mira la tormenta ya nos morimos como quiera ya se va a morir yo no yo voy a poner mi trampolín fui yo que me tiré pregútele guimi fui yo que me tiré fui yo que te tumbé fui yo que me tiré yo me tiré mami yo te salgo tu me salgo tu me salgo a ver si no muramos así hasta que se quita hasta que nos mate no 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 Sálvame, 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 vamo, vamo Oh no Epa, sálvame Vamo a correr, vamo a correr, llegamo como quiera, que quiera ver? Vamo a correr, vamo, vamo que llegamo, vamo a correr, llegamo, llegamo, llegamo Lo malo es que la tormenta ahorita nos va a quitar ya mucho. Así que dale corriendo rápido. Ven, salveme, ven, salveme. Márrate, coño. Ven, ven, salveme, ven, salveme. Es que este se me prepara. Yo tengo el trampolín, a ver. Yo tengo el trampolín, a ver. Ay, 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 ay. El palo es como chulé. Todo es como hace ahora. Dale, podemos llegar al círculo. La tormenta ya va a arrancar para adelante. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, ya vamos a ganar de nuevo. Venga, párate. Ramilo, somos los mejores. Te da una a una. Que llegue a 5, gana. No, porque ellos no nos ganaron la otra. Toma venda. Toma venda. Toma venda. Ramilo, toma venda. Sí, pero tú no me mataste a ver. mamá huevo coge venda, coge venda, coge venda hey, yo ya he puesto de abajo, de abajo, de abajo mamá, mamá, mamá mamá, mamá, mamá mamá, mamá, mamá ay, espere, espere, espere 100, 2000, 4000, 3000 1000 ponte listo para mil, cuenta para mil, eh, Wilmy mamá, pues ya loco, pero tú no sabías que Wilmy era paja después de esta, loco, tú sabes, si el que gane de esta va a elegir lo que vamos a hacer si vamos a jugar dúo vs dúo, pero vamos a jugar el cuadrón así, en dúo y venga, vamos, hey, si vamos a ganarlo, casi el cuadrón atrás y cuando jugas, y entonces nos matamos en el final a ver quién gana si, ajá, dos, 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 dos sí, lo que yo, Wilmy, loco, di que eso lo es, no es, no es, loco, sí a los coloco y me metía uno, no me mataron, me metí uno a lo último, loco, que le saqué todo, la gi y la mier ¿Estamos en la mima? ¿Qué cosa que tú tienes? ¿Qué número tú tienes, Wemi? ¿Qué número tú tienes? Nosotros también, estamos en la mima. Vamos a esta misma granja para la mima. Con la amarilla esta para la mima. Vamos a jugar al escuadrón ahora mismo. Vamos a jugar a la casa los cuatro. Sí, sí. ¿Con esta mima? Sí, ahí mismo, en la acre. Cáguense. Los cuatro vamos a la casa, vamos a ser amigos. No, no, no disparen a usted, mi amigo. No, no. Vámonos juntos. Primero vos matas a Daniel y después los revives. En la casa, en la casa de los cuatro. Que viene un pila de gente para acá. Ya usted sabe, los cuatro en la casa. Y se ponen a bailar para ver cuáles son, porque van a venir pilas. ¿Eso eres tú? Sí, ese soy yo que está abajo. No. Mira, ¿qué es? ¿Ese es amarillo? ¿Qué es? ¿Este qué es? Yo y este. Tú eres blanco, tú eres blanco. ¡Mátelo, mátelo! ¿Quién es blanco? ¿Quién es blanco? ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Vamos a matar esto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Ese es Wimmy! ¿Ese es otro Wimmy? ¿Qué está ahí? ¡Ah! ¡Apuestamos los cuatro aquí ya! ¡Vamos pues ya! ¡Wimmy, dame una escopeta que tengo 6 los casos! ¡Wimmy, dame una escopeta! ¡Dame bala! ¡Es que sea dos o una! ¡Dame bala! ¡Dame bala! ¡Vamos a matar Wimmy! ¿Puedo matar Wimmy? ¿Se quiere matar las cosas, Wimmy? ¿Se quiere matar? ¡Vámonos juntos, loco, venga! ¡Vámonos juntos! ¡Wimmy! ¡No se mate, Wimmy! ¡Wimmy, cara! ¡No, porque el Wimmy! ¡Porque el Wimmy le dio! ¡No, no, no! ¡Viene gente, viene gente, viene gente! ¡Alguien me le dio el papel! ¡Vale Wimmy! ¡Vale Wimmy! ¡Este que está aquí arriba! ¡Que lo vamos a matar! ¡Mira, mira! ¡Ahí es este! ¡Ahí dos! ¡Son dos amadas! ¡Recorda que es un dúo! ¡Este, este! ¡Vame aquí! ¡Este, este! ¡Vale ahí donde viene! ¡Vale aquí, vuelo aquí! ¡Vale aquí! ¡Ey Wimmy! ¡Ay Wimmy! ¡Que me escondió! ¡No me maten! ¡Ahí vienen los tigres matando locos! ¡Vale aquí! ¡Sálvame! ¡Me matan! ¡Mira me matan a los diantres! ¡Está bien Darian! ¡No te apurias! ¡Me matan a todos esto ya! ¡Vale pa allá! ¡Vale! ¡Vale pa allá! ¡Vale a un mugadú! ¡Dú va a ser dos! ¡Vamos matando ahora! pero para ver que lo que, a mi le mande a tocar oye déjame a mami para que le vea lo que le voy a enseñar mamá me cuenta Guilmín yo te la vi así, si yo me la quería y yo te hubiera matado de verdad nomás fue el negro, no te maté de verdad oh oh, dale, dale Guilmín al tío de nosotros, déjame a mami para que tú veas te, que hasta tú te, te jodaste? ¿quién? ¿cuál es de España? esto que no importa Guilmín le voy a darle y todo loco uno dos y tres oye y ya ya, y ya van dos veces que lo tumbó pues si lo hubiera querido, lo hubiera matado me hubiera matado me voy a jugar dúo, va a ser dúo ahora matándonos no, tú era quítemelo, quítemelo quítemelo, quítemelo perro, perro, perro que ladra no muerde no muerde que ladro, vamos si no muerde te arranca el pellejo te arranca el pellejo, eh te arranca una pata, si una pata hasta la cocota vamos para la granja, que número que ustedes tienen? si nosotros también vamos a pegar para la misma granja de nuevo claro la hicieron, pero para creer que si yo que si, y ustedes yo iba a venir a la casa y ustedes para allá atrás así no quedemos juntos, por favor claro, ustedes van a venir a la guita y yo van a venir a la casa oigan, ustedes van a estar al lado de nosotros y ustedes van a estar al otro lado, nosotros de este lado ustedes van a estar allá, ahí mismo, ustedes van a construir y yo y Benmilo lo vamos a construir por lo que cojamos a tenerle, digamos a pelear y ahí nos matamos y si lo tumbas después nos comienzan a llorar déjame si tuve una copeta me la da a mi si tu me la da a mi hijo ella te dijo más buena que tu ya la veo a Wimmy ya que yo ve a Daria para que tu veas que le va a pasar a el mira este y este hay un enemigo ahí tengo cuidado no se que hayan matado a ustedes dos Wimmy y Wimmy yo te muevo a la yo te muevo a la ven ven para acá arriba ven cojeta cojeta antes de tener todo sube por encima ven sube por arriba vosotros en la casa hay que ver uno por ahí en los viceros tranquila dame eso un enemigo dame eso un enemigo arriba hay una metralleta de la misma mía ah gracias donde ay mira como hay un enemigo dame un enemigo a mi dame un enemigo como hay un enemigo si tengan cuidado Wimmy que le ha gustado un tigre matilo vas paga ver ver... anda para aquí ver... vele allí vele allí vele allí esos son ustedes los que están allí Tres CNN El skin del chiquito blanco El frío lo voy a matar Lo maté Mátalo, mátalo, mátalo ¿Qué? Ah, ya eres tú, Huimi No me mates, no me mates Yo no sabía que eso era tú, perdón Yo era un enemigo, ok No, y para acá atrás, para acá atrás hay más gente, ven Vamos a darle a ella Ya le tienes a él Me da aquí, me da aquí, me da aquí, me da aquí loco, me da aquí. Yo lo dije. Ahora estamos a mano tú y yo, Gariano. No me importa, estamos a mano ahora. Maldita Dios, la mala copeta a mi Willy. ¿Dónde está mi copeta? Después de que la wey, yo de que la vamos matando hoy. Es que encontraron algo. Quédate ahí. Sí. No, no, no me voy a coger ahorita. ¡Me meten a Daria! ¡Y mi hija me mató! Está viendo el fata. me mató me mató me mató matalo yo te hago cuenta es de lejos es de lejos guim y no le sé que yo te hago cuenta matalo no me vale el naipe que no tengo no me vale el naipe lo que te es así no que me dice oh ok Vamos a pelear, corre, corre, ahora tenemos el punto Vamos que vamos a ser toditos en solitario Y vamos a matarnos a los cuatro Dale No, no, que yo voy a terminar, pero no, no, no Pero lo malo es que yo no sé cómo ver los números Pero no, 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 no